Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto saludarles. Bienvenidos a mi canal de la Gruta de Maya. Por favor, me acompañen a un nuevo video. Hoy veremos la nueva floración de mi olla carnosa a los cuatro meses. Recordarán los que me siguen. Bueno, que hace cuatro meses, sí, ella pues tuvo su floración gracias a los cuidados que yo le doy. Y le mantengo pues con su riego adecuado, con su abono. Entonces, esto es muy importante para tener la floración. Bueno, esta es la planta madre. Como ustedes se pueden dar cuenta, la he cambiado de lugar. Y este pues sí, también le ha gustado, pero creo que este va a ser el definitivo, ¿no? Porque hay que buscarle que ella esté bien en bajo, es semisombra, ¿no? Sí, porque no puede, o sea, sol directo, ¿no? Le queman sus hojitas. Como pueden verle aquí, ha guiado muy bien. Es así como la he guiado. Ella es la planta, es la planta madre. Y está hermosa. Bueno, podemos ver aquí esta bella flor. Está hermosa. Cada, cada, cada florecita que se ve aquí es una, una belleza realmente. Estos son los nuevos botones florales. Este es, vamos a bajarnos así. Y, bueno, ahí creo que la podemos apreciar, ¿no? Muy bien. Estos son, como les digo, los nuevos botones florales. También se llaman, vamos acercándonos, como pueden ver por aquí, vamos pasando uno. Acá tenemos otros. Estos se llaman pedúnculos. Miren, aquí podemos ver una, dos, tres y cuatro. O sea, que es la floración que la olla carnosa, pues, nos da en cada, en cada floración. Miren, digan si no es una belleza. Qué maravillosa creación de Dios. Yo estoy fascinada. Esta es una de mis favoritas. Yo la amo mucho, como a todas, a todas. No se me resientan bonitas, que a todas las amo. Pero, pues, sí, así la estoy guiando, como pueden verla. Mira, miren, ahí se encuentra ahí. Bueno, ahí no alcanzo, porque, pues, ahí pueden apreciar los botoncitos florales, ¿no? Sí, y ella se encuentra ahí con la otra joya carnosa, que es su hija. O sea, es el, 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 el sacado, pues, de la planta madre. Ahí está. ¿La pueden apreciar? Sí, la ve. Bien. He sacado ahí su esqueje y se la puede apreciar ahí. Muy bien. Bueno, vamos a irnos para allá para verla de cerquita, ¿vale? ¿Me acompañan? Bueno, y continuamos. Este es el esqueje que yo he sacado de la planta madre hace, sí, exactamente, pues, unos cinco meses. Y así lo he ido guiando. Y miren, pues, ahí hasta ir hasta allá, que es la forma en la que yo le estoy dando, guiándole, y encontrarse allá con la planta madre. Vamos a verla un poquito más de cerca, ¿vale? Este esqueje ya dio su floración, como pueden verle, miren, ahí podemos verle. Ahí está. Está ya su ramita flore seca. Eso no hay que cortarle, por favor, nunca, nunca corten cuando ya haya terminado de florecer. Miren aquí, qué hermoso, qué hermoso. Bueno, algo también importantísimo que quiero que ustedes tengan presente, aquí en los botoncitos florales, como podemos ver, ¿no? Bueno, en los que ya están por brotar. Mira, aquí tenemos este maravilloso brote floral, está hermoso. Aquí tenemos otro, miren, 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 ahí está otro. Y por acá tenemos varios, que esta ya es de la planta madre, que viene así guiando, ¿no? Viene guiando, entonces ella ahí ya tiene, ya estos botoncitos son nuevos. Miren, observen ustedes, qué diferencia, qué diferencia de las hojitas. Se ve aquí, miren, qué hojitas tan brillantes, miren, qué bonitas, qué bonitas, qué bonitas, qué color tan verde hermoso, ¿no? Es un hermoso color, pues así, un verde muy, muy, muy intenso, ¿sí? Eso es cuando las tenemos bajos en mi sombra, porque si me da el sol directo, las quema, las quema de verdad. Bueno, vamos a mirar también otro detalle de la hoja carmosa. Bueno, y aquí podemos ver otro esqueje, que lo saqué también, ¿sí? Ya más de unos seis meses, siete meses, miren qué hermoso, cómo va desarrollándose de bien. Y está ya, ya tomando, pues ya, queriendo ya ver dónde ella se ensancha ahí para poder, pues, ir guiándolo. Pero mirenla, de verdad que está hermosa. Yo estoy feliz con esta olla carnosa, porque tenía, sí, pues, el temor de que no me crecería. Porque de verdad que se tarda mucho. Es una planta que hay que tenerle mucha paciencia, mucha paciencia y mucho amor. O sea, porque de lo contrario, si solo vemos sus hojitas así tan hermosas, pues, la gente como que no le gusta mucho. Y entonces, a ellas lo que les gusta es ver flores, ¿no? Pero tienen todo su ciclo y su tiempo. Así es que paciencia. Vamos a ver otra que tengo acá, ¿vale? Aquí tenemos mi otra olla carnosa que la tengo puesta, pues, aquí, miren qué detalle, ¿no? La puse aquí. Miren qué flores más bellas. De pasito, de pasito se las presento. Ya voy a hacer un video de esta hermosa plantita también. Bueno, y continuando con las ollas. Miren, miren qué cosa. Qué belleza de hojas. Son realmente algo espectacular. Yo las veo hermosísimas, ¿sí? Y entonces ella va guiando aquí, guiándose por el jazmín y ya va, pues, hasta ahí. Bien. Ahora les indicaré otra de mis ollas carnosas, ¿vale? Recuerdan que hace cuatro meses ella fue la protagonista, diríamos, ¿no? Pues, de cuando hice el video de mis ollas carnosas que estaban en una floración, pues, maravillosa, espectacular. Y tenía solo dos hojitas. Miren, ahora tiene una, dos, tres, y ahí, ahí tiene cuatro. Y miren, ya tiene acá dos más, cinco y seis, y tiene más brotecitos. Bueno, de verdad, que ya, pues, ha pasado cuatro meses. Y como la podemos ver, ya tiene ella sus brotecitos y a sus hojitas. Y ya luego veremos por ahí algún botoncito floral también, ¿no? Pero hay que cuidarles mucho y tenerles mucha paciencia. Bueno, voy a aprovechar también para darle un riego porque no le he dado un riego. Entonces, vamos a ponerle, y ustedes saben que acostumbro con mi té de potasio. Pues, hoy está ahí enfriándose que lo tengo. Pues, ahora le pondremos solamente agua de lluvia. Pero para que vean que eso es suficiente y ella pueda tener ahí su hidratación. Miren ustedes, con paciencia y con amor he logrado este esqueje. Y me llegará, sí, miren, qué hojas tan hermosas. Realmente lo tengo hacia mi sombra, pero un poquito más cubierto. Por eso tiene estas hojas así, tan espectaculares. Así, con este verde brillante, ¿no? Y aquí ya va luego, pues, a seguir ya guiando. Luego dará ya sus botoncitos, ya su botón floral. Pero, miren, dígame si no está hermoso. Sí, pero como les digo, es una planta de mucha paciencia y de los cuidados que yo les voy a decir ahora que es muy importante. Bueno, ahora mismo voy a retirar aquí estas pequeñitas plantitas para poder poner aquí. Y, miren, aquí tenemos el potasio, que es el que yo le pongo. Y esto es la cascarita del plátano. La troceamos y la hacemos así para que quede así al sol. Miren cómo queda, se deshidrata. Y entonces esto es lo que le vamos a colocar aquí en su sustrato, ¿no? Ahí en su sustrato. Esto es el potasio. Y aquí tenemos el calcio. Yo les pongo las dos, calcio y potasio. Entonces, así es como logro tenerlas. Entonces, les con una palita nos... A ver, ahora mismo déjenme, por favor, ayudarme aquí con una palita, ¿no? Luego, removemos, a ver, removemos así el sustrato. Removemos el sustrato. Y ahí podemos colocar el potasio, las cascaritas de plátano que están ya secas al sol, ya. Y tenemos ahí, pues, los nutrientes como es el potasio. Y luego agregamos el calcio, ¿no? Agregamos el calcio. Entonces, yo le pongo siempre los dos. O sea, este es mi... Para mantenerlas así a mis ollas y que me florezcan, estos son los dos elementos que yo les pongo, ¿no? El potasio y el calcio, como pueden verlo aquí, ¿sí? Bueno, pues, entonces... Y también, no se olviden que yo siempre riego con agüita de lluvia y con mi té de potasio, ¿no? Y con mi té de potasio. Eso es importantísimo. El té de potasio yo se los había indicado ya en mi video de las ollas carnosas. Entonces, para que no sea muy repetitivo, pues, solamente les voy a decir que tomamos las cáscaras del banano que nos vamos a servir y sacamos y les ponemos en un litro de agua unas tres más o menos. Porque me han preguntado, pues, algunas suscriptoras que con mucho gusto yo he dado respuesta a sus mensajes que me han enviado, ¿no? Sugerencias y entonces, bueno, pues, yo les he indicado cómo lo hago. Cojo unas tres cascaritas de plátano, las hago trocitos, pongo en un litro de agua, le dejo hervir por 15 minutos, lo retiramos del fuego, lo dejamos enfriar toda la noche de ser posible. Al otro día, pues, ya, lo cernimos y ese es el té que lo podemos mezclar con un litro, por un litro de agua, un litro de, de, un litro de agua por un litro de agua de té de potasio, ¿no? Lo podemos hacer mezclado así si no lo quieren, pues, concentrado. Yo, por lo general, lo pongo concentrado y también lo mezclo, ¿no? Sí, entonces, bueno, estos han sido los consejitos que les he podido dar y yo feliz de compartir nuevamente, ver, viendo la floración de mi olla carnosa. Miren, pues, desde ahí, como la he ido guiando, la he ido guiando. Bueno, ahora estoy, estoy en otro ángulo que, bueno, así se puede apreciar y espero que puedan apreciarlo ustedes también. A ver, si me ayudo un poquito para poder dar una buena toma y ustedes puedan apreciarlo. Entonces, recuerden, hoy hemos visto los nuevos botones florales que han vuelto a florecer a los cuatro meses. Y estos, estos botoncitos a los cuales nos vamos a acercar ahora mismo para verlos aquí, como se los indicaba. Estos se llaman pedúnculos, ¿sí? A ver, ahí se los puede ver. Ya, bueno, si yo se los indico así, también lo pueden ver bien, ¿no? Y aquí ya les había indicado, pues, o sea, lo que cada, cada, cada inglerita representa la nueva floración. Y, por favor, nunca, nunca los corten. No cometan ese error porque entonces ustedes perderían la floración. Bueno, les dejo ahí con esta tomita de este, la mía hermosa olla carnosa y su nueva floración a los cuatro meses. Miren, díganme si no es una belleza. ¡Qué espectáculo! Yo estoy feliz y agradecida con mi Dios por poder ver cada día esta nueva creación en la naturaleza como es la olla carnosa. Bueno, si les ha gustado este video y ha sido de su interés, por favor, me regalan un me gusta. Les hago la cordial invitación a las personas que están viendo mi canal y todavía no se han animado a suscribirse, por favor, háganlo. Y yo se los hago, pues, se los pido con mucho cariño. Y, de verdad, iremos compartiendo muchos y muchos más videos y muchas más sorpresas de aquí en adelante, ¿vale? Bueno, pues, hasta pronto, que mi Dios me los bendiga, se me cuidan mucho y espero que me hayan acompañado hasta el final. Un abrazo. ¡Hasta pronto! Un abrazo. Un abrazo.